Antes WorldCoin, ahora nada más World, ha migrado a su propia red, WorldChain. Por lo cual, el proceso de retirar nuestras recompensas ha cambiado por completo. Debido a estos cambios, te traigo una actualización para mostrarte la nueva forma de canjear tu saldo de World. En cuestión de minutos, tendremos nuestro saldo disponible en una cuenta bancaria de Chile. La mejor manera de hacer esto es usando una aplicación como Binance. Binance es el intercambio más grande de criptomonedas, en donde nosotros podemos intercambiar nuestras recompensas de World por nuestra divisa nacional. Para crear cuenta en Binance, te invito a que visites el enlace que te dejaré en la descripción, ya que con ese enlace obtendrás un cupón de 100 dólares para pagar comisiones. Adicional a esto, también conseguimos un 20% de descuento en comisiones de por vida para la comunidad de 7 ingresos. De esta manera, tú te beneficias y también estarías apoyando al canal, esto es sin ningún costo hacia ti. Tú podrás crear tu cuenta con tu correo electrónico o tu número telefónico. Después de esto, el siguiente paso es verificarla. Para esto, vas a necesitar un poco de información personal como tu nombre completo. Después, validar esa información con alguna identificación oficial. Y por último, hacerte una verificación facial. Si llegas a tener algún inconveniente con este proceso, acá te dejaré un video en donde muestro más detalles. El siguiente paso es descargar la aplicación. Para ello, te dirigues a tu App Store o Play Store y aquí vas a buscar Binance. Una vez la encuentres, le das clic en Instalar y después ingresas a la aplicación. Lo siguiente será ingresar a la aplicación con las credenciales que utilizaste para crear tu cuenta. Una vez dentro de la aplicación, te vas a dirigir al ícono de Binance, parte superior izquierda. Y acá vas a darle clic en Binance Pro. Binance Pro es una versión más completa de Binance. Ahora vamos a mirar cómo retirar tu saldo de WorldCoin a Binance. Para ello, te diriges a tu aplicación de World o la WorldApp. Una vez dentro de la aplicación, nos vamos a dirigir a nuestra billetera. Aquí es donde está el ícono de dinero. Y aquí te aparecerá tu saldo de WorldCoin. Como puedes mirar, yo tengo 10 monedas con un valor de 21 dólares. Le doy clic a la moneda. Y acá le voy a dar clic en esos tres puntitos, parte superior, lado derecho. Y aquí presionamos el botón de Send o Enviar. Acá nos pregunta si queremos sincronizar nuestros contactos. Yo le voy a poner que no. Nah, nah. Y de ese lado vamos a colocar la dirección del lugar al que lo queremos mandar. Para esto, nos vamos a regresar a Binance. Y aquí en Binance, bajo inicio, le vamos a dar clic en Agregar fondos. Depósito de criptomonedas. Y acá vamos a buscar el símbolo de WorldCoin, que es WLD. La seleccionas. Y acá nos va a pedir que seleccionamos la red en la cual nosotros queremos hacer este depósito. Vamos a seleccionar la primera opción que dice WorldChain. Asegúrate de seleccionar WorldChain. De otra forma estarías poniendo en riesgo tu dinero. Y aquí en WorldChain, lo siguiente, vamos a copiar esta dirección, esta serie de números y letras. Después de copiarla, nos vamos a regresar a la aplicación de WorldApp. Y de este lado vamos a pegar la dirección que copiamos de Binance. Una vez la pegaste, la vas a seleccionar. Y acá nos da como una advertencia que para evitar pérdidas, nos aseguremos de que el exchange a donde queremos mandar las monedas, acepte la WorldChain, que fue lo que hicimos. Estamos depositando en la WorldChain y simplemente confirmamos. De este lado colocas el monto en dólares. O aquí dando clic a estas dos flechitas, lo puedes colocar en WorldCoin. Yo tengo 10 monedas, que es lo que voy a colocar. Después de ello, le voy a dar clic en Continuar. Y acá pues nos da como un pequeño resumen. No nos van a cobrar comisiones por esta operación y simplemente confirmamos el envío. Y eso es básicamente todo. En este momento, estas World que mandamos ya están en camino a Binance. Después regresarás a Binance y aquí bajo billetera, el saldo te aparecerá aquí en tu billetera spot. Y aquí encontrarás el WorldCoin que mandamos. El siguiente paso será convertir este saldo de WorldCoin en USDT. El USDT es una criptomoneda estable que equivale a un dólar. Un USDT es igual a un dólar estadounidense. Y la razón que lo vamos a convertir en USDT es porque esta criptomoneda es la que podremos mandar a nuestra cuenta bancaria. Entonces para hacer esta conversión le damos clic en WLD en WorldCoin. Después le damos aquí con el par USDT. Acá le vamos a dar clic al botón de Vender. Y vamos a colocar una orden de mercado. Colocas el monto de WorldCoin que deseas vender, que en nuestro caso son las 10 que tenemos, y le damos clic en Vender. Y en este momento ya hemos convertido el saldo de WorldCoin en USDT. Abre un pequeño paréntesis para recordarte que si has seguido los pagos de este video, podrás liberar un cupón de 100 dólares para pagar comisiones. Para liberar ese cupón únicamente te vas a Inicio. Después bajo Más encontrarás Zona de Recompensas. Y aquí te aparecerán esos tres cupones con un valor combinado de 100 dólares. Los reclamas y los canjeas y así cada vez que tú intercambias criptomonedas, se te descontará las comisiones de estos cupones. Esto es algo aparte de ese 20% de descuento que te mencioné al inicio. El último paso será mandar este USDT a nuestra cuenta bancaria. Para ello lo que tenemos que hacer es transferirlo de la billetera spot a la billetera de fondos. Le damos clic aquí en Transferir. De billetera spot a billetera de fondos. Y aquí está ya seleccionado el USDT. De este lado colocas el monto. Yo voy a colocar 20 USDT que es lo que voy a vender y le damos clic en Confirmar Transferencia. De esta manera ya tenemos el USDT aquí en la billetera de fondos. Si por alguna razón no te permite hacer la transferencia, puede ser que aquí bajo Resumen te aparecerá que la transacción de WorldCoin aún se está procesando. Si es el caso, únicamente espérate un máximo de 30 minutos y ya podrás hacer la transferencia. Una vez el saldo ya esté acá, lo vamos a vender en este apartado que dice P2P. Esto del comercio P2P es una manera muy sencilla de intercambiar nuestro saldo de USDT por nuestra divisa nacional. Ahora te voy a mostrar el paso a paso de cómo vender, pero en este video encontrarás más detalles de este servicio. Una vez en el apartado de P2P, nuestra divisa será seleccionada de forma automática. Aquí en donde dice P2P le damos clic y vamos a darle clic al comercio rápido. Después presionamos vender, seleccionamos cuánto USDT deseamos vender, que en nuestro caso son 20 y seleccionamos el método de pago. Acá nos muestran todas las opciones disponibles. Entre más arriba esté el método de pago, quiere decir que lo compran más caro, lo que significa que recibiremos más pesos chilenos por nuestro USDT. El que mejor lo compra ahorita es banco estado, pero si no aparece acá tu banco, simplemente le vas a dar clic en transferencia bancaria. Y después de seleccionar el banco, le vas a dar clic en agregar cuenta. Acá te va a solicitar el nombre del banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta. También te va a pedir el root y el correo electrónico será opcional. Aquí aparecerá tu nombre, esta cuenta debe estar a tu nombre, no puede utilizar cuentas de terceros. Después de ello le das clic en agregar cuenta. Después de agregar tu cuenta le das clic en vista previa de la orden. Y acá nos aparece el comerciante, o sea que la persona que nos va a hacer la transferencia bancaria y nos va a comprar ese USDT. Esta persona está verificado, acá te mostrará el número de comercios y el porcentaje de finalización. Aquí puedes leer sus términos y condiciones. Acá la cantidad de pesos chilenos que recibirás a tu cuenta bancaria y la cantidad de USDT que estás vendiendo. Y el tiempo estimado en realizarse esta operación. Si estás de acuerdo le das clic en ingresar orden. El siguiente apartado te lo voy a mostrar con el peso mexicano, pero será exactamente el mismo proceso para Chile. Únicamente cambia la divisa. Y acá simplemente toca esperar el pago del vendedor. Acá nos muestra un tiempo estimado en cuánto se hará este pago. Información del vendedor, información de la orden. Y más abajo encontraremos nuestros datos bancarios. También tienes un chat interno por si gustas comunicarte con el vendedor. Y acá por ejemplo ya me mandó un mensaje diciendo que transfiera desde cuenta personal, no realiza pago a terceros. Entonces en este momento lo que voy a hacer es pausar el video y esperar a que me transfiera. Muy bien, han pasado aproximadamente unos 8 minutos. Y aquí me mandó una captura de pantalla diciendo que ya me realizó la transferencia. Aquí la puedes observar. Pero yo no me puedo confiar de una captura de pantalla. Lo que yo tengo que hacer es ingresar a mi cuenta bancaria y verificar que efectivamente ese dinero ya esté ahí. Entonces ya ingresé a mi cuenta bancaria y efectivamente ya tengo reflejado el saldo de 391 pesos con 21 centavos. Una vez ya verifique, ahora sí ya le puedo liberar el UST. Me voy a regresar, refresco la página y aquí le voy a dar clic en pago recibido. Y aquí le doy clic, he verificado haber recibido el pago completo y confirmamos liberación. En mi caso yo tengo que colocar mi huella digital y esto es básicamente todo. De esta manera ya hemos convertido UST en nuestra divisa nacional. Aquí lo importante es no liberar hasta que tú ya tengas el balance reflejado en tu cuenta bancaria. Si no lo miras reflejado, no vas a liberar nada. Si eso te llega a pasar, solamente le mandas un mensaje al comprador diciendo que aún no se refleja que vas a esperar. Si por alguna razón no encontraste un vendedor de forma exitosa, en este video te muestro otra forma de vender UST en P2P con la cual te muestra más opciones de vendedores y también más métodos de pago. Si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios, siempre hago lo mejor que puedo para contestar. También si te gustaría estar informado de lo que está pasando en el mundo cripto y participar en sorteos, tenemos un canal de Telegram al cual te puedes unir y pues básicamente participar en todas estas actividades. Ese enlace y también el enlace oficial de Binance se lo dejaré en la descripción de este video. Así es, aquí la voy a dejar por el día de hoy. Gracias por mirar hasta acá. Mi nombre es Miguel Valencia y nos vemos en la próxima.